Música Muy buenas tardes, ahora vamos a preparar una ensalada de pollo con curry y manzana pero antes de dar los ingredientes quiero mandar un saludo y un agradecimiento a todas las personas que se suscriben a mi canal y muchas gracias por los me gusta que me regalan muchas gracias por estar ahí al tanto de la campanita para ver nuestras recetas por semana y muchas gracias por sus comentarios, gracias por ser parte de nuestra familia ahora vamos a dar nuestros ingredientes de nuestra ensalada de pollo con curry y manzana nuestro primordial ingrediente es pollo, voy a usar pollo con hueso, es nuestra pechuga vamos a usar curry, esta es una especie más que se agrega a nuestro recetario curry es un condimento de la india, el cual da muy buen sabor a nuestras ensaladas y a nuestra comida que preparamos vamos a usar manzana, puede ser roja o verde de la que usted tenga en casa cebolla, ajo, limones vamos a usar apio, mira que bonito está este apio el día de hoy sal de grano chile japonés cortadito ya picadito hoja de laurel almendras voy a usar sal con ajo en polvo mostaza mayonesa miel de abeja agua para cocinar nuestro pollo lechuga lechuga y para acompañar nuestra ensalada de pollo puede ser con galleta o con tostada o también en sándwich como usted le guste empezamos vamos a empezar a cocinar nuestro pollo mi pollo va con hueso puede ser pechuga sin hueso yo tengo pechuga con hueso en cocina voy a usar esta vamos a cocinarla con agua un diente de ajo hojas de laurel y sal se va a cocinar por 15 minutos o 20 minutos una vez que empiece a hacer sonido la olla express aquí van las hojas de laurel vamos a poner 4 dientes de ajo y voy a poner solamente una cucharadita de sal de grano es muy fuerte la sal de grano entonces hay que tener mucho cuidado vamos a dejarla que se cocine en nuestra olla express una vez que empiece a hacer sonido la olla express empiezan a correr los minutos 20 minutos máximo le apagamos esperamos que se pueda abrir la tapadera y sacamos nuestra pechuga para desmenuzarla ya nuestro pollo se cocinó ahora lo vamos a sacar vamos a ponerlo en una coladera para que se estile un poco y poderlo desmenuzar y este listo para nuestra ensalada tendría que ir no caliente el pollo porque vamos a poner manzana apio y demás ingredientes se van a cocer si la combinamos caliente el pollo ya salió nuestro pollo ahora vamos a empezar a preparar nuestra verdura vamos a cortar la parte del tallo vamos a quedarnos con solamente la parte verde del apio vamos a cortar las ramitas que después las podemos usar para decorar nuestra ensalada si queremos hay veces que a uno se le antoja comer pura ensalada toda la semana de que comió uno tanto el fin de semana que solamente lo que puede uno comer el resto de la semana es ensaladas si le esta pasando eso estamos con usted esta semana no he podido comer otra cosa mas que ensaladas de tanto que comí el fin de semana mire vamos a empezar a picar nuestro apio va a ir pedacitos chiquitos mas o menos asi ok va a ir pedacitos chiquitos todo esto mire yo comí el fin de semana tantas cosas palomitas, hamburguesas, soda que no se que me paso que ahora estoy tras las ensaladas si me comprende si le ha pasado algo asi hágame comentario mire vamos a decirlo de esta manera va a ser una ensalada muy sabrosa ya tenemos listo nuestro apio mire que piezas tan chiquitas asi no nos lastiman cuando mordemos o comemos nuestra ensalada vamos a empezar a picar nuestra manzana le vamos a dejar le vamos a dejar el color para que le de color a nuestra ensalada estaba usando yo el pelapapas pero ya no lo voy a usar vamos a picar de igual manera en pedazo pequeño mire asi de esta manera mas o menos puede ser manzana de la que tenga en casa el color es para que de color a nuestra ensalada ya picamos nuestra manzana nuestro apio ahora vamos a picar nuestra cebolla vamos a usar solamente un pedacito de cebolla bien finamente eso es todo con eso tenemos para que le de un buen sabor a nuestra ensalada ya tenemos listas nuestras verduras ahora vamos a picar nuestra almendra si tiene almendra ya rebanada esta mejor ya la venden en sobrecitos en cualquier tienda como yo no tengo rebanada yo la voy a rebanar con mucho cuidado vamos a hacer vamos a hacer de esta manera todo se puede queriendo lo hacer asi van a quedar mas o menos nuestras almendras almendra es proteina también como nuestro pollo a veces me como unas almendras por la mañana a veces en licuado o a veces a mordidas asi mas o menos vamos a empezar a preparar nuestro aderezo para nuestra ensalada vamos a poner mayonesa yo le voy a poner las medidas de la mayonesa que usé y los demás ingredientes vamos a poner mostaza vamos a batirle de mostaza vamos a poner solamente una cucharadita porque la mostaza pinta y no queremos que pinte tanto se va a pintar pero no mucho vamos a ponerle una de miel y vamos a poner nuestro limón y los demás ingredientes aquí tengo ya listos mis ingredientes que va a llevar nuestro aderezo vamos a agregar limón curry en polvo sal con ajo sal con ajo y chile japonés picado vamos a batir muy bien y este va a ser nuestro aderezo para nuestra ensalada con curry y manzana pero si le gustan mis recetas que no se le olvide suscribirse suscribirse y regalarme un me gusta y hacerme comentarios alguna vez se ha sentido usted que quiere comer puras ensaladas durante la semana de tanto que ha comido a veces pasa cuando hay fiestas o días festivos cenas con la familia que come uno de más cuéntame un poquito ya estamos listos aquí con nuestros ingredientes para terminar de preparar nuestra ensalada de pollo con curry y manzana nuestro pollo ya está desmenuzado ahora vamos a agregar el aderezo primero y vamos a mezclarlo a revolverlo muy bien en el pollo ya que esté bien revuelto en el pollito vamos a agregar la verdura es importante hacer primero lo del aderezo porque de lo contrario vamos a batir y hacer un atole con nuestras verduras esta ensalada va a quedar muy rica espero le guste y ahorita va a quedar vamos a mostrarla como quedó ya tenemos bien revuelto ahora vamos a agregar la verdura y nuestras almendras vamos a revolver muy bien y ya esta ensalada va a estar lista para probarse ahorita le voy a mostrar como quedó nuestra ensalada luce hermosa ya estamos listos para servir nuestra ensalada de pollo yo la voy a sentar encima de lechuga y así es como luce nuestra ensalada ahorita la vamos a probar ya estamos listos para probar nuestra sabrosa ensalada de pollo con manzana la verdad que se ve riquísima y le prometo que le va a gustar mmm mmm deliciosa con el apio crujiente y las manzanas también mmm mmm que lo disfrute hasta pronto bye bye y